Estas fotos con Daniel Ortega era que en ese tiempo que estaba Margarita con la sonora dinamita, la invitaban a cantar a Nicaragua y la recibían como a una reina de belleza o como a un presidente, no sé, le hacían homenajes, le hacían banquetes, invitaban gente importante. Gracias por ver el video.